Hoy en Consulta, ortopedia canina, hernia discal. Una de las patologías más frecuentes que se encuentran, que se presentan en los perros, son las hernias de disco. Cuando vaya a cargar a su mascota, utilice las dos manos, una abajo del pecho y la segunda abajo de los cuartos traseros. Pisma es una paciente que llegó hace ocho días para consulta neurológica porque presentó una parálisis súbita de miembros posteriores. Los problemas de la columna vertebral son más frecuentes en perros que en gatos. Es muy importante nunca dejar al bebé y al perro juntos ni un instante sin supervisión directa. Un perro paralizado no siempre hay que sacrificarlo o eutanasiarlo. No solo los seres humanos estornudamos, nos rascamos y lloramos cada primavera.